Este premio está dirigido a profesores, maestros, orientadores de materias relacionadas con la política que tienen méritos sobre estadounidenses y fraternidad académica o que hay desarrollado una iniciativa o proyecto digno que está reconocido. Los candidatos al victor y son En la categoría Mérito a la Excelencia en la Enseñanza, los finalistas son Carmen Beatriz Fernández, José Penso, Rubén Turienzo El fin es para José Penso El fin es para José Penso, Rubén Turienzo